Enlace matrimonial Sandra y Marcos Mari y Sergio Enlace matrimonial San Nicolás Fadepec La Familia Hernández La Fecha 8 de Febrero Misión 2014 Sonido Para un rojo Antes de continuar, señoras y señores Vamos a desearles feliz día del amor y de la amistad Próximo viernes, sí señor Oye, tú ya compraste tu detallito, güey Ya compraste por lo menos una rosa Un globito No, no, no Ese globo no, güey Otro Ok, 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 señoras y señores Vámonos bailando porque el tiempo premia en esta noche Toda ated Mas Toda 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 Gracias.